Y esta vez, nuestro amigo Rodrigo solicitó la presencia de las cámaras de En la Mira para hacerle una broma a su amigo Ricardo El Shiru haciéndole creer que su carro se había descompuesto pero al querer ayudarle, que aparece un susodicho quien se encarga de ponerle salsa y picante a los tacos y ya va a ver usted el embrollo que se armó No lo sé, tú dime Pues yo qué sé Lo que fuera vos tus viajes querés hacer, hermano, en los chines del negocio Viajes Estás loco, ¿qué p*** vos crees que necesitas? Ahí te están controlando ya, mira ¿Qué p*** crees que soy yo? ¿Qué p*** crees que soy yo? Soy el hijo del papá Pues yo no sé, hermano, lo vamos moviendo porque ahorita llamo a la mar Ahí ya te están controlando ya, hermano Que me controles que el p*** yo no sé Pues lo vamos moviendo esto No le digo a la mar ahorita Pues yo le voy a decir a la mar No le dan su nada, hermano Esperate, no estáis viendo que se chingó esa p*** Esta, esta que se quede ahí, esta le pasamos un su rato ahí Pero esa, uno de sus viajes quiere hacer, hermano Eso no se hace Eso no se hace, compadre Mira, señor ¿Qué viajes crees vos que voy a hacer yo? Ahí con la gente, hermano ¿Con qué gente vos que crees que yo me dedico a esa p***? Ay, uno nunca sabe, nos estás quitando clientela, hermano Pero no se hace, compadre O lo quitas o aquí le damos a la pícola ahorita A decirle a aquel que se corra, lo voy a poner adelante o voy a jalar a esta p*** Ah, pues ya no sé, hermano, aquel también ya está ahí viéndote porque... Aquí están pendientes todos, hermano, aquí todos están pendientes Y a mí me p*** que están todos pendientes, hermano Pues yo no sé Pues ahí hay que ver qué hacemos, hermano Acá estánme chingando, ¿qué eres? Acá estánme chingando Bueno, yo no sé O lo que podemos hacer ya, de perdida Que te soltes de una feria ahí Vamos chance No, será que te puedes meñar ahí adelante Para poner el pick-up aquí y llevarme a este carro ¿Viste? Si está aquí en la mano, es así, vos No, mira, vení, vení Ya no molestás a la gente, ya sea un favor Le dame una sonrisita Ahí está en la cama, mira, mira con cariño, mira Digo que la p*** madre no te llamó, mira Ahí está, Juan Pablo